Bienvenidos a este acto de presentación del Plan de Transformación de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. Para darnos la bienvenida, tiene la palabra el alcalde de Villaciervos, don Esteban Molina Gómez. Presidente de la Junta de Castilla y León, consejero de la Presidencia, viceconsejeros, secretario general, directores generales, delegados territoriales y secretarios territoriales de la Junta de Castilla y León, presidentes de las distintas diputaciones provinciales de Castilla y León, procuradores en cortes de la provincia de Soria, alcaldes, buenos días y bienvenidos a todos. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el haber elegido nuestro municipio y a Ciervos, para la presentación del Plan de Transformación de las Delegaciones Territoriales. Es un honor para todos nosotros contar con su presencia hoy aquí. E igualmente, nuestra delegada territorial, Yolanda de Gregorio, por tu apoyo constante, por tu implicación, luchando siempre por hacer visible nuestra provincia con nuestros municipios, a nivel institucional, muchas gracias. No quiero empezar mi intervención sin tener una mención especial para todos los alcaldes y presidentes de las diputaciones que lucháis día a día por nuestros municipios. Su supervivencia depende de nuestra implicación y del trabajo que todos los que estamos hoy aquí realicemos. Quiero aprovechar la oportunidad que hoy se nos brinda a todos los vecinos de municipios como Villaciervos para soliditar el apoyo necesario que necesitan localidades como la nuestra para no caer en el olvido institucional y, como consecuencia de ello, desaparecer. Eso sí, quiero destacar la labor inestimable que realiza la Junta de Castilla y León a todos los niveles con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza. Actualmente, gracias a su labor, parece que nuestros municipios están menos olvidados y muestra de ello es que se está realizando este acto tan significativo aquí. La vida de las personas en un municipio como Villaciervos resulta cada día más difícil por la falta de infraestructuras, comunicaciones, redes de telefonía e internet y un sinfín de carencias que a diario se manifiestan. Pero sabemos que desde la Junta se están haciendo esfuerzos para cubrir todas estas necesidades mínimas, para que nuestros municipios no terminen desapareciendo. No obstante, nosotros, los alcaldes, también seguiremos trabajando y luchando por obtener todas las ayudas que estén a nuestro alcance y, de esta manera, conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Presidente, sin más, decirle que es un honor tenerles a todos ustedes aquí. Y aunque no lo crea hoy con su presencia, ha hecho que todos los habitantes de Villaciervos nos sintamos aún más orgullosos de pertenecer a esta localidad. Muchas gracias por su atención. Damos paso ahora a la proyección de un vídeo explicativo del plan de transformación de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Castilla y León es la comunidad más extensa de España. Para atender a su población, la Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, cuenta con órganos periféricos, las delegaciones territoriales, que tejen un entramado administrativo para cubrir cada una de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Es en las delegaciones territoriales donde se va a impulsar y mejorar el servicio público de atención al ciudadano, por ser la puerta de entrada de los castellanos y leoneses a la Junta de Castilla y León en cada provincia. En este marco nace el plan de transformación de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Un plan para los castellanos y leoneses con cuatro objetivos. Fomentar la cohesión territorial. Que los ciudadanos sientan próxima a la administración regional. Atender al ciudadano de una forma ágil y eficaz. Y todo ello con una estrecha colaboración con la administración local. El plan cuenta con seis ejes de acción. El primero de ellos es la coordinación, que se dirige a incorporar nuevas competencias a las delegaciones territoriales y a impulsar la coordinación territorial. Aquí se aumentará, por ejemplo, la implicación de los empleados públicos en planes y programas a desarrollar. El segundo eje es la mejora de las estructuras y ordenación de los recursos y tiene como objetivos mejorar la dotación de los medios humanos públicos y dar prioridad en la atención periférica en las unidades más alejadas de las capitales de provincia. El tercer eje es la atención al ciudadano y la mejora de la calidad de los servicios y se dirigirá a la adaptación de estos servicios a la demanda de la ciudadanía y la disminución de la brecha digital. Aquí se presentan seis medidas, entre ellas la mejora de la tramitación de procedimientos administrativos, como las comisiones territoriales de medioambiente y urbanismo o patrimonio cultural, que inciden en el desarrollo de la actividad económica. Además, el Plan de Expansión Rural del Servicio 012 ofrecerá a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales el uso de este servicio para sus actuaciones administrativas. La transparencia y el derecho a la información son el cuarto eje y irán dirigidos a dar a conocer a la sociedad la gestión de la administración en el territorio. Este eje cuenta con cuatro medidas, entre ellas la infografía de canales de acceso a la información pública y el portal de transparencia para las entidades locales. En el quinto eje, el plan contempla también medidas dirigidas a la digitalización como una oportunidad de mejora de los servicios públicos y para abordar más plataformas electrónicas para el ciudadano. El sexto y último eje está destinado a la mejora de la accesibilidad de los espacios físicos y de sitios web. En definitiva, un plan amplio y diverso para las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, con un total de 25 medidas a desarrollar en los próximos cuatro años y con el objetivo de cumplir más del 70% de ellas antes de finalizar 2023. Seguidamente nos dirigirá a unas palabras el presidente de la Diputación de Soria, don Benito Serrano Mata. Muy buenos días. Buenos días, presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, consejero de la Presidencia, Jesús Julio, delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, de las nueve provincias de la Diputación, viceconsejeros, que también estáis por aquí, procuradores en las Cortes, que también están de todos los grupos, presidentes de la Diputación, especialmente al presidente de la Diputación de Ávila, que ha venido en persona, lo tenemos aquí, alcalde de Villaciervos, Esteban, orgulloso de estar aquí hoy en tu pueblo, de recibir hoy aquí a todas las personas que nos acompañan, diputados provinciales, alcaldes de la provincia de Soria, invitados a todos, muchas gracias por venir a Soria y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, digo, por venir a Soria para abordar un tema tan importante como es la transformación de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León con un objetivo que buscamos todos los que estamos al frente de alguna administración. En mi caso, al frente de la Diputación provincial de Soria y cada uno al frente de su administración, el objetivo siempre es el mismo, siempre creo que tenemos el mismo fin, ¿no? Atender de forma ágil y atender de forma eficaz a todos los ciudadanos. Los políticos debemos de estar al servicio de los vecinos y debemos de ser capaces de poner las administraciones que dirigimos a disposición de los administrados, siempre con la colaboración inestimable de los funcionarios y trabajadores públicos que deben ser fieles al mismo objetivo de trabajar para los vecinos, dándoles todas las facilidades para cumplir su vocación pública. La pandemia y los respectivos confinamientos han alejado a los ciudadanos de las administraciones, por lo que en algún momento se han podido sentir incluso desatendidos. Para que esto no vuelva a ocurrir, para que ningún vecino se sienta desatendido o se pueda haber sentido desatendido por la administración, debemos de ser capaces de buscar las fórmulas más adecuadas que combinen el trato humano personal con las nuevas tecnologías, con la informática y con la cita previa que hemos puesto en marcha. Trabajemos todos juntos para no dejar a nadie, para que nadie se pueda sentir desatendido y sobre todo a nuestros vecinos de las zonas rurales, de los que aquí en Soria conocemos bastante y estamos especialmente atentos. En una provincia con una dispersión geográfica tan grande, con pueblos tan pequeños, muchos de ellos, sabemos muy bien de lo que estamos hablando de trabajar para que nadie en la zona rural se pueda sentir desatendidos. Cumplir con agilidad y eficiencia con las necesidades de los ciudadanos es y debe ser el objetivo prioritario de las administraciones públicas y para ello debemos estar alerta y dispuestos a modernizar las instituciones que gobernamos. Todos los aquí presentes creemos en la administración pública y estamos firmemente comprometidos en mejorarla. Por ello y para ello vamos a prestar especial atención al proyecto que presenta hoy aquí la Junta de Castilla y León de transformación de las delegaciones territoriales para que nos permita lograr que el ciudadano sienta que las administraciones estamos a su servicio e intentemos serles lo más útiles posible, por el bien de toda la sociedad. Me termino volviendo a reiterar, Alfonso, es muy importante estar aquí hoy, es muy importante estar en un pueblo pequeño, como ha dicho el alcalde, de muy poquitos vecinos, que sientan que las administraciones estamos aquí, que sientan que les arropemos y que sientan que en su día a día, en todos esos pequeños problemas que les van surgiendo, hay una solución y tenemos una solución y estamos comprometidos con ellos. Por lo tanto, muchas gracias por haber elegido Soria, muchas gracias por haber elegido Villa Ciervos y muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana a todos. Muchas gracias. A continuación, tendrá lugar la proyección de un vídeo explicativo del Plan de Expansión Rural del 012, una de las medidas contempladas en el Plan de Transformación de las Delegaciones Territoriales. El 012 de la Junta de Castilla y León es un servicio público de atención al ciudadano que facilita un acceso ágil y completo a la información administrativa autonómica. Utiliza canales de información, el principal el telefónico y asiste al ciudadano en la tramitación de procedimientos. Cuenta ya con una amplia experiencia, más de 10 millones de consultas desde sus orígenes. La comunicación es por teléfono, correo electrónico, la sede electrónica y también Twitter. Tiene 80 profesionales, con traducción en 51 idiomas. Es atendido de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, de forma ininterrumpida, y los sábados de 9 a 2 del mediodía. El resto de horario con buzón de voz, al que se da respuesta a primera hora del siguiente día laborable. Son ya 4.200 llamadas al día de media las atendidas. El 94% con un tiempo de espera del ciudadano de menos de 30 segundos. El sistema de gestión está certificado en los estándares de calidad y el grado de satisfacción de los ciudadanos es de 9,5 puntos sobre 10. Con esta experiencia afrontamos el Plan de Expansión Rural del 012 para facilitar la utilización de este servicio de forma totalmente gratuita por los ayuntamientos y diputaciones provinciales que no dispongan de uno similar. Con ello, los vecinos de nuestros municipios van a encontrar varias ventajas. Se garantiza la atención en una franja horaria mucho más amplia que la que ofrecen estas administraciones. Se facilita la gestión de los trámites en las entidades locales. Se evitan desplazamientos a sus sedes. Se despeja el trabajo de los empleados públicos de los ayuntamientos y diputaciones en la primera fase de atención. Ayuntamientos, diputaciones, ¿queréis formar parte? Es tan sencillo como adheriros al Plan de Expansión del 012 mediante convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León. Finalmente, para presentar el Plan de Transformación de las Delegaciones Territoriales, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a nuestro anfitrión, al alcalde de Villaciervos, tu hospitalidad y el poder mostrarnos este centro cultural, que es, desde luego, un lugar maravilloso. Y quiero también agradecer al presidente de la Diputación, al consejero, bueno, al presidente de la Diputación de Soria y al presidente de la Diputación de Ávila, que también se encuentra aquí con nosotros, al consejero y a todo el equipo de la consejería, a todos los delegados territoriales que hoy aquí nos acompañáis, Yolanda, la delegada territorial de Soria. Por supuesto, a todos los parlamentarios nacionales y regionales de todas las fuerzas políticas, alcaldesas y alcaldes de la provincia de Soria, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Como bien decían los vídeos, como bien han dicho las intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, estamos presentando el plan de la transformación de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León para el año 2022-2026. Yo creo que… ¿Qué es lo que buscamos con este plan? Buscamos facilitar a las personas el acceso de las oportunidades que ofrece la Junta de Castilla y León. Queremos tener una presencia mayor, más cercana en el territorio, con la expansión del servicio 012 en el medio rural. Consideramos que es especialmente relevante, luego hablaré de ello. También que la Administración tenga menos trámites y sea más ágil, que haya más cercanía, que las nuevas tecnologías nos permitan, lo que decía Benito, el presidente de la Diputación, hacer de la Administración algo sencillo y fácil, no ya solo a los alcaldes o alcaldesas, sino a los usuarios de la Administración que, de manera individual, se tienen que relacionar con la Junta de Castilla y León. Y luego mayor coordinación, mayor cohesión en el territorio, mayor igualdad. Que las respuestas que se den desde las distintas delegaciones territoriales sean las mismas, por poner un ejemplo, en Zamora que en Soria, que en León o en Ávila. Por poner un ejemplo. Y que siempre esa respuesta sea igual, pero sea a la vez igual de rápida, igual de ágil o incluso más. Por ello, hoy se presenta un plan de 25 actuaciones para los próximos cuatro años. Lo ponía ahí en el vídeo. Lo que aspiramos es que al menos el 70% de estas 25 actuaciones ya estén implantadas a finalizar el año que viene. El deber de cualquier Administración León es hacer la vida más sencilla a las personas, es mejorar la calidad de vida de las personas, es facilitar la construcción del futuro de las personas de Soria y de Castilla y León. ¿Qué es lo que pretendemos? Prestar unos servicios públicos, ya no solo la sanidad, la educación, la atención a los mayores, la dependencia, el cuidado de las personas con algún tipo de capacidad diferente, sino el acceso a las oportunidades de todas las personas de Soria y de Castilla y León. Claro, unos servicios públicos de calidad tienen que dar respuesta y tienen que adaptarse al territorio. Si no somos capaces de adaptarnos a las necesidades que tienen las personas en el territorio, hacemos mal nuestro trabajo. Y nuestra vocación es no solo hacer bien nuestro trabajo, sino hacer la vida más fácil a las personas que viven en el territorio. Vamos a ver, la relación con la Junta de Castilla y León, la puerta de entrada de las personas de cada uno de vuestros municipios, de los municipios de Castilla y León, de los 2.248 ayuntamientos, la puerta de entrada a la Junta de Castilla y León suelen ser las delegaciones territoriales. Decía que las delegaciones territoriales son la puerta de entrada a la Junta de Castilla y León, de alcaldesas y alcaldes, de todas las organizaciones de todo tipo, sociales, el tercer sector, etcétera, y también de los vecinos de cada uno de vuestros ayuntamientos. Por eso es importante tener una estructura provincial potente, fuerte. Y decía que me dirigía a los delegados y a las delegadas territoriales porque vosotros, por un lado, sois las manos del Gobierno al llevar las políticas al territorio, pero también sois los ojos del Gobierno de Castilla y León porque percibís de manera inmediata cuáles son los problemas, las circunstancias que cambian, los deseos, las necesidades de la gente. Por eso tenéis un papel fundamental a la hora de la implantación de este plan y tenemos que ser muy ambiciosos. Yo he puesto cuatro objetivos y tendremos que ir mejorando esos objetivos mes a mes, año a año. Queridas delegadas, queridos delegados, sé que tenéis una gran vocación de servicio público. Lo estáis demostrando en estos meses, años en los que estáis trabajando al frente de las delegaciones territoriales. Voy a concretar un poquito más los cuatro principios de los que hablé al inicio de mi intervención. El primero de ellos, queremos potenciar la expansión rural del servicio público del 012. El 012, ahí los ciudadanos van a poder recibir información, los ciudadanos van a poder realizar trámites, pueden tener un acceso más fácil a los trámites, no solo de la Junta, sino que también vamos a poder poner a disposición de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, esta plataforma. Habrá que ir firmando los convenios de colaboración. Lo que buscamos es ahorro en los desplazamientos, ahorro de tiempo y vamos a hacerlo también sin coste alguno para las entidades locales que no dispongan de su propio plan de atención al ciudadano y que quieran adherirse a este servicio. Estamos ultimando un nuevo contrato, nos va a costar cuatro millones de euros al año y, como digo, nuestro objetivo no solo es atender a las personas que viven en las grandes ciudades, sino dar servicio a las personas que viven en los 2.248 ayuntamientos de la comunidad autónoma de las nueve provincias de Castilla y León. Buscamos también agilizar los trámites, reducir la burocracia. Queremos una Administración cada vez con menos trámites y con menos burocracia. Sabemos que hay que proteger servicios vinculados al medioambiente, al patrimonio, al urbanismo, pero no es menos cierto que tenemos que simplificar los procedimientos administrativos en estos aspectos que todos sabemos que son especialmente complicados y complejos. Buscar ese equilibrio, hacer la vida, la Administración, cada vez más sencilla a quienes quieren instalar una empresa en un pequeño municipio, para nosotros es especialmente importante. Queremos también ganar en cercanía gracias a las nuevas tecnologías, pero no queremos dejar de perder esa atención presencial a aquellos que quieran desplazarse a las distintas oficinas que tenemos repartidas por toda la geografía de Castilla y León. Vamos en ese sentido a hacer una gestión más eficaz de las colas, también con cita previa cuando se precise, como se está haciendo en el ámbito sanitario, por poner algún ejemplo, e impulsar la asistencia de la Administración electrónica a las personas que lo necesiten. Nuestro objetivo es reducir la brecha digital. Sabemos que hay muchas personas que para ellos es muy fácil el acceso a las nuevas tecnologías, pero no solo se tiene que terminar implantando Internet, como decía el alcalde, en todo el territorio, no solo en los municipios, sino en todo el territorio, sino que además las personas tienen que tener la formación y ahí tenemos que hacer un esfuerzo para que podáis manejar bien, sepáis manejar bien las nuevas tecnologías. En definitiva, tecnología al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Y por último, la coordinación. Creo que es importante que haya iguales servicios, igual de rápidos, igual de eficaces, igual de ágiles en todas las provincias, en las grandes ciudades y en los pequeños ayuntamientos. Por eso hay que homogenizar los servicios, que no siempre se actúa de la misma manera en cada una de las provincias y hay que hacerlo siempre buscando, como digo, la mayor agilidad y la mayor rapidez. En definitiva, este es un plan que lo que busca es atender las demandas de las personas, dando una respuesta ágil, una respuesta sencilla, modernizar la administración. Este es un proceso siempre continuo, cada vez vienen nuevas tecnologías que nos obligan a estar dando una respuesta de manera inmediata y, sobre todo, fomentar la cohesión territorial con una colaboración fundamental con las administraciones locales. Yo creo que el objetivo es seguir abriendo oportunidades para todas las personas, vivan donde vivan. Y me vais a permitir, estando en Soria y estando cerca del Parque Empresarial del Medio Ambiente, del PEMA, que anuncie que en unos pocos días, en menos de dos semanas, siempre al menos dentro de este mes, comenzarán las obras de las cúpulas de la energía. Se van a consolidar siete sectores y se finalizarán cinco de ellos, con un presupuesto de 12 millones de euros IVA aparte, y un plazo de ejecución de año y medio. Las dos primeras cúpulas serán para el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla y León. Me parece un centro especialmente relevante, por cuanto todo el profesorado de Castilla y León vendrá a Soria. La tercera de ellas será para la implantación del Centro de Formación Profesional en Renovables del ECIL. La cuarta va a ser un edificio empresarial al servicio de las empresas que quieran alquilarlo. Y la quinta cúpula contendrá los servicios administrativos, generales y de gestión del propio PEMA. También vamos a continuar con el desarrollo del parque empresarial. Sabéis que tiene 75 hectáreas. La mitad de ellas ya están no solo urbanizadas, sino que están reservadas y vendidas, con seis proyectos en marcha que tienen en torno a 250 empleos. Y antes de finalizar el año sacaremos la licitación del resto de la urbanización, del parque empresarial de la otra mitad. Ya se está trabajando para ocupar ese terreno con proyectos que, de llevarse a cabo, nuestra intención es que tengan en torno a unos 500 empleos. Estamos trabajando, a pesar de un escenario económico que es complejo, difícil, lo sabemos todos, pero nuestra ambición es superar esa situación y, desde luego, no pararnos, que no se retrasen las expectativas del atractivo empresarial que tiene el PEMA y que podamos vender todo el suelo disponible para poder conseguir así ese ambicioso objetivo de 750 empleos. Yo creo que son oportunidades para la ciudad, para la provincia de Soria, para todo el entorno. Vamos a seguir reforzando las oportunidades en distintas localidades de la provincia de Soria. Y no quiero despedirme sin recordar que seguimos en los presupuestos de Castilla y León, en los presupuestos del Gobierno. Bueno, pues las inversiones suman una cifra de 94 millones y medio, que es una cantidad especialmente importante, sobre todo muy importante, muy elevada respecto de los últimos presupuestos aprobados. Yo creo que, en definitiva, es una apuesta por los servicios públicos para la provincia de Soria, la culminación del hospital y también la apuesta por poner algún ejemplo del centro de formación profesional del Pico Frentes. No me extiendo más entre las interrupciones y lo que me he alargado. Yo creo que ahora es momento de que charlemos entre nosotros. Y quiero deciros que todo esto es una apuesta por los servicios públicos, por la modernización de la administración pública, por la creación de oportunidades en la provincia de Soria, como hay otras oportunidades en el resto de las provincias de Castilla y León, y también por la apuesta por los servicios públicos en la provincia de Soria. Por mi parte, nada más. Agradezco a todos ustedes y muy especialmente a las alcaldesas y alcaldes y a quienes han venido representando a las diputaciones provinciales desde otros lugares de Castilla y León, su presencia hoy aquí. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.